Con Rubén Sánchez, defensor del Criba, ¿cómo viste el encuentro donde terminaron igualando con Viamonte? Hola, buenas tardes. Fue un partido duro, lo teníamos ahí, una pelota que tenía una jugada preparada, que salimos a buscar, ¿viste? La posición adelantada, bueno, quedamos ahí parados y nos faltaron, pero era de partida para nosotros. Se jugó casi 75 minutos, manejamos la pelota nosotros y bueno, tuvieron una y la metieron, tuvimos una ecobicación de nosotros. Así que, estamos tranquilos de otra parte que dejamos todo, tratamos de buscar el trufo, la última jugada también la tuvimos y no se lo pudo. En el primer tiempo se vieron algunas imprecisiones en la salida de Criba y en el segundo tiempo ya fue mejor, ¿qué se habló en el entretiempo? No, no, en el primer tiempo el sol nos pegaba en la cara y para no salir a fallar nos quedábamos parados en línea y la agarraban ellos y trataban de jugar, pero tuvieron una zona en el primer tiempo. Por la situación que vive hoy Criba en la tabla, ¿sirve este empate? A nosotros nos sirve ganar siempre, porque Criba juega a ganar, pero es importante no perder. Ahora se viene el líder de la tabla y viene camionero acá de local, ¿cómo cree que se va a dar ese encuentro? No, no, ese partido nosotros vamos a querer ganar también, nosotros salimos a jugar a ganar todos los partidos, después se lo puede dar o no, pero Criba sale a ganar en todas las canchas. ¿Qué situación se vive al cumplir el primer objetivo que era permanecer en esta categoría? Sabíamos nosotros que era un campeonato duro, jugamos en el Federal C y ahora estamos en el Federal B y sabemos que era duro y nosotros estamos en el equipo de La Plata, somos el mejor equipo ubicado, hay muchos equipos de otras zonas, así que estamos tranquilos con nosotros, con lo que dejamos todo dentro de la cancha. ¿Cómo te sentís vos en estos partidos que te tocó disputar? Nada, yo tranquilo, yo cuando me toca trato de sumar donde me toca y yo sé lo que juega Criba y entro a sumar.